Música ¿Qué hago? Estoy perdida Esto parece un hospital Ay, ojalá ellos me puedan ayudar Chicos, disculpen Soy cachimba Quería salernos a la Facultad de Economía Gracias Gracias Ay, espero ellos no me choteen ¿Qué tal fue la práctica, chicas? Chicos, disculpen Soy cachimba, quería saber si es que alguien me puede ayudar A orientar, ¿dónde queda la Facultad de Economía? ¿Economía? Sí Ah, ya, creo que es este Mira, ves el árbol de allá Allá en la, en... Por allá, todo es azul, sí, pero allá Entras a la derecha De ahí vas a ver una fotocopiadora Ya, doblas a la izquierda Vas a ver un restaurante pequeño Ya, luego subes Hay una pequeña gradita, tienes que subir, pasar Y luego de eso, das una vuelta Y pasas a la izquierda Luego a la derecha Vas de frente, de frente, unos cinco pasos Y ahí no es Ya Ahí lo es Doblando a la izquierda Das una vuelta Y a tu derecha va a estar ¿Ya? ¿Más o menos? Ya Gracias Chao Ahora me siento más confundida Sí Sí Gracias 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 Gracias